Tú conoces las redes sociales, tú usas las redes sociales, has encontrado en las redes sociales desde hace años, yo creo que más ahora que hace años con el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, y dignidad es un reflejo de la sociedad. ¿Qué sentiste cuando viste estos hashtags, Julián? Estos hashtags que les llamaban en medio del dolor que ustedes estaban atravesando de la peor manera. Pues la mera verdad es que yo prefiero que me mientan la madre, prefiero que se levanten y hagan algo a que se queden en su casa y nomás acepten la realidad que vivimos. ¿Por qué lo dices? ¿Por la energía que despierta? Sí, claro, se requiere de algún tipo de emociones para que la gente haga eso. Yo creo que nosotros todos necesitamos sentir lo que está pasando. Y si ese coraje se dirige hacia mí o hacia otras personas, yo pienso que ese coraje necesitamos hacerlo crecer, porque eso últimamente es lo que va a hacer que nos haga movernos para ver qué vamos a hacer para detener a los asesinos que viven entre nosotros. Declarar a estos grupos criminales como terroristas es vulnerar la soberanía, dice el canciller y dice el presidente López Obrador. Y tú seguramente lo percibirás. No es que nuestras autoridades sean lo más prístinas en su labor judicial, en la labor pública. Tampoco los gringos dicen, vamos a traer aquí a los gringos para que hagan eso que nosotros no podemos hacer y que salga peor la cosa. ¿Qué dices de todo este entramado? Mi tía, medio vulgarmente, dijo, yo le digo a estos bastardos lo que me dé mi chingada gana. Y yo creo que no hay palabra que lo pueda describir a estos terrorismos. Yo creo que ni siquiera llega al grado de maldad, de dispararle cienes, miles de veces a mujeres y niños. Yo no sé, y luego muchísimas personas participaron. Yo no creo que está en el término que usamos para describirlo, pero yo creo que todo el mundo está en su derecho de buscar ayuda. Y creo que fundamentalmente tenemos una familia enorme y muchos familiares que viven en Estados Unidos y ellos están haciendo lo que están haciendo porque quieren ayudar. ¿Y ayudan? ¿Tú ves en Estados Unidos ayuda? Porque ya ves el contraste que hace el canciller Marcelo Ebrard con el uso de las armas y las balas que se utilizaron para matar a tu familia, que son provenientes de los Estados Unidos. Sí, pero la verdad, a mí me parecen ese tipo de argumentos para personas que no están pensando bien las cosas. Porque si esas armas estuvieran en manos de personas buenas y estuvieran dirigidos hacia los asesinos para defender a estas mujeres y a estos niños, serían instrumentos de salvación. Los objetos no tienen voluntad. Y enfocarnos en los objetos para resolver los problemas que tenemos, que fundamentalmente tiene que ver con la forma en que actuamos en la sociedad. Y básicamente permitir que los asesinos se pasen entre nosotros sin hacer visible quiénes son y qué es lo que están haciendo y conseguir llamarlos a cuentas en la sociedad. El problema tratando de enfocarte en las cosas, para mí es una abdicación de la razón y cómo entender la causa del problema. En muchas ciudades del mundo, de muchas partes del mundo, todos los ciudadanos están armados. Y no tienen... Suiza, todos los ciudadanos tienen... ¿Tú estarías a favor de que estemos armados en México? Pues yo no sé. Yo no sé si eso amenoraría el problema. Como te digo, enfocarte en las armas no lo va a resolver porque últimamente puedes usar lo que sea para quitarle la vida a las personas. No necesitas un arma fabricada en Estados Unidos. Puedes usar un automóvil, puedes usar muchas cosas para este tipo de cosas. Y yo no creo que enfocarnos en eso nos va a resolver el problema. Pero yo sí creo que todo mundo, o sea, todo ser humano, tiene el derecho de defenderse. O sea, el derecho de defenderse es mucho antes de la autoridad que tiene el político. En el momento que a ti te agreden y no encuentras defensa, las autoridades que dicen que tú les diste el poder a ellos y ellos no te están defendiendo, en ese momento se acabó la autoridad de ellos y tu autoridad, tu derecho de defender tu vida, supera toda la autoridad que ellos tienen sobre los mexicanos. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.